¡Pierde! 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 ¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Yo es Asso, que esperen que tienen un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les traigo una partida, una partida, una locura. Estaba intentando conseguir el NPC número 13 y para poderlo conseguir tienes que hacer bastantes cosas. Entonces tuve la suerte de que tuve una partida en la cual conseguí 3 armas míticas y conseguimos la victoria sin tener que utilizarlas al final. Así que es una locura, quiero que vayan a ver esa partida, así que vean esa locura de cómo se gana una base aérea arriba del paralelo. Así que quédense hasta el final. ¡Pierde! 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 Todo si ni una puta vez salió, güey. Ni una puta vez salió. What the fuck. Cinco grietas en una partida. Cinco grietas en una partida y pude hacer dos ametralladoras del paralelo míticas. O sea, qué locura. Está difícilísimo sacar el NPC. A veces sale, a veces no. Qué locura. Díganme si no es una locura. No lo he podido conseguir y ya tenemos tres ametralladoras míticas del paralelo. Una locura en la misma partida y hacemos puras locuras y todavía no podemos conseguir el NPC número 13. Ya quedamos ocho, ya quedan muy pocos sierras de la tormenta. Ya no quedan grietas para desentrar al paralelo. Pero conseguimos tres ametralladoras míticas en una sola partida en solitario. Qué locura es esta cosa. Qué locura. Puede ser una joya esta partida. Miren, acá vamos a hacer una estrategia brutal. Acá vamos a hacer una base aérea arriba del paralelo. A ver si funciona. Es una súper locura. Lo que quiero hacer es esto. Imagínense, mi teoría es adentro del paralelo no puedes construir. Si la siguiente tormenta queda adentro del paralelo, yo estoy arriba del paralelo y puedo construir. Eso quiere decir que entonces la tormenta se va a cerrar y abajo van a tener los zombies, por así decirlo. Los monstruos que tenemos acá abajo. Y yo tendría que quedarme aquí libremente sin ningún temor a nada. Entonces suena como una grandiosa idea. Veamos, se cierra, se cierra. Adentro, adentro, adentro. Y aparte tenemos bastante buen material. Entonces no me preocupa eso. Eso. Veamos. En este caso vamos a quedarnos aquí. Y vamos a esperar a que se mueva un poco la tormenta para seguir avanzando. Pero parece ser que lo vamos a lograr. Es una muy, muy, muy buena estrategia. Una locura. Puta locura, eh. Puta locura. Si sale. No mames, me cago. Miren, aquí va a caer un drog. Pero, adivinen, ¿quién creen que va a ser el único que lo pueda tomar? Uy, creo que ya nos dieron. Creo que ya nos dieron. Creo que ya nos dieron. A ver, vamos a romper todo para que no vean la base. Ahí está. Ahí está. Ya con eso yo creo que ya no nos dieron. Yo creo que ya no nos dieron. Ay, qué terror. Uy, ya se encontraron los últimos. Ya se encontraron los últimos. Uy, solo queda uno. Solo queda uno. A ver, vamos avanzando. Vamos avanzando. Tres, dos, uno. Deja de avanzar. Uy. Mitad y mitad. Mitad adentro, mitad afuera. Obviamente este cuate se va a quedar adentro. Digo, afuera. ¿Podrá verme desde acá? Yo creo que sí. Está cabrón. Ojalá y no. Ojalá y no. ¿Podremos ganar? ¿Podremos ganar? Lo bajamos tantito. Aparte yo tengo un 95 de vida, eh. Chan, chan. Chan, chan. Ahí está. Seguimos dentro. Uy, otra vez mitad y mitad. Tendré que meterle un tiro desde aquí. Pero no lo veo. No lo veo. Ya no nos queda mucho material, eh. Ya no nos queda mucho material. Así que tenemos que jugar con mucha cabeza. Pero parece ser que va a ser nuestra esta partida. Parece ser que va a ser nuestra. Y tenemos aparte todo esto ya construido. Entonces, menos preocupaciones. Como diría mi queridísimo amigo Timonipumba. Sin preocuparse. Es como hay que vivir. Si güey se está puteando abajo. Ok. Ya no hay necesidad de poner doble piso. Entonces, con uno. Ahí está. La siguiente tormenta, papis. La siguiente tormenta. Ya no hay tormenta. Ya no hay tormenta. Ya no hay tormenta. Venga, pues nosotros vamos a seguir cambiando con este rumbo. No tenemos problema. Estamos arriba. No hay bronca. A menos que se vaya muy lejos. Si se va muy lejos, no tenemos material. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Uy, 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 u, uy, 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 uy. Último recurso, usar el saltado. A ver, con mucha cabeza hay que usar esos veintitantos de material. Sí podemos, sí podemos, sí podemos, sí podemos, sí podemos. O sea, hacia acá, hacia acá, hacia acá. Hacia acá. Hacia acá. Está difícil porque ya no ves hacia dónde se cierra, ya no ves hacia dónde se cierra. Ahí está, pierde, 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 pierde. Amigo tienes que perder, amigo tienes que perder, amigo tienes que perder. Amigo tienes que perder, amigo tienes que perder, amigo tienes que perder, amigo tienes que perder. Pierde, 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 perdiste, no, 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 estuvo intenso, estuvo intenso, lo logramos, lo logramos, una joya, una locura, una locura, nos llevamos una victoria, intentando buscar la NPC número 13 y terminamos con 3 armas míticas y ganamos con una base en el cielo arriba del paralelo, una locura de descripción, amigos, si este video les gustó, dejen su manito arriba, compártanlo con sus amigos, yo los amo mucho y nos vemos hasta la próxima en un siguiente video, chao, bye.